bueno invaders se filtró una información una fotografía en donde usted aparecía con dos reggaetoneros es porque usted incursiona en el género urbano usted canta bueno yo no soy cantante yo soy luchador pero ya tú sabes mi nombre siempre se cuela en algo y si están haciendo un vídeo y me llamaron porque no ayuda a los viejos jóvenes que quieren ser en el futuro pues lo estoy ayudando en ese vídeo pronto sale ese vídeo y esa participación cuál fue usted haciendo lo que bien sabe lo que yo estaba en una fila de comida se me coló a alguien le llamó la atención se me puso guapo y le metí una galleta ya tú sabes parte así parte parte de ellos invader vimos que en república dominicana está participando el baloncelista peter john ramos un famoso baloncelista deportista de aquí de puerto rico que también formó parte de la nba porque no se le apoya a él aquí en la isla y se tiene que ir verdad pues a nuestro país hermano para formar parte de este deporte número uno es él es muy grande él mide como casi siete pies y aquí en puerto rico la doble lucha pues luchadores o luchador es pequeño que hay una diferencia no hay oponente para él un luchador con ese cuerpo que él tiene que buscar al oponente que pueda luchar porque esos muchachitos de aquí que pesan 210 libras son 5 4 5 muy bajito y esa es la razón él está buscando buscando futuro de la lucha libre a ver cómo le va y aquí qué va a pasar estoy hablando con colegas de ustedes de este medio de la lucha libre dicen que hay capacidad para resurgir la lucha libre qué forma o de cuál sería su participación en todo esto bueno hay capacidad lo que pasa que el luchador de hoy en día muchos jóvenes no saben darle al fanático lo que el fanático quiere el fanático es el que manda porque ellos son los que compran las taquillas y ellos son los los jefes cuando yo luchaba pues cuando yo salía del camerino pues yo iba con una mentalidad que ese fanático disfrutara los muchachos de hoy en día no tienen esa capacidad y lo peor de eso es que no quieren escuchar porque cuando estás empezando en cualquier cosa debes escuchar a los veteranos y si tú no me escucha a mí un veterano de 50 años a quien tú vas a escuchar y eso es lo que pasa que el deporte se ha caído un montón porque está caído como tú dices es por eso porque esos muchachos no tienen la experiencia y no saben enfrentarse llevar una buena lucha al fanático yo no quiero mencionar la verdad pues las personas los luchadores que se han expresado sobre verdad ciertos comentarios me lo estableciste que no querías hablar de eso sin embargo quiero saber tienes alguna impresión sobre lo que se ha estado rumorando últimamente de que la lucha libre no es igual después de varios episodios del pasado lo que pasa es una de las razones que los muchachos hablan son muchachos que quieren renovar su nombre no tiene nombre te voy a hablar de un nombre como huracán castillo es un fulichadorcito de primera lucha entonces no va el nombre mío que es un nombre que fue bien escuchado y es todavía bien mencionado entonces una de las que él te dijo que yo escuché la entrevista es que la que la una de las razones que la lucha libre está más importante que es por culpa mía y yo entiendo eso culpa mía y tú sabes lo que él te quiso decir con eso aún lo interpretando de otra manera de otra manera lo que él te quiso decir sí culpa mía es porque me retiré y yo llevaba mucha gente a las canchas al yo retirarme la lucha cayó un montón porque se perdió una persona con muchos años de experiencia que es importante eso fue lo que te quiso decir y cuando esos luchadores te mencionan algo es lo que dice la lucha libre está por culpa del invierno y esa es la que me retiré yo no puedo luchar toda la vida me gustaría pero uno llega a cierta edad que tiene que retirarse porque que hay en la lucha libre que puede haber la lucha libre para mí que yo vieja del mundo supe todos los campeonatos luché con los más grandes la lucha libre ya la lucha libre no tiene nada para mí pero puede usted producir ayudar a otros luchadores puedo ser manejador puedo pero para manejar muchos de los internet me hablan que quieren que los invaders que fueron bien famosos aquí que consiga dos pero es difícil conseguir dos que sean los invaders como eran los invaders porque la gente quiere ver los invaders pero quiere ver los invaders más joven pero como éramos nosotros y eso está bien difícil para conseguir esos muchachos está bien difícil y